Representantes de la empresa canadiense Price Edward Island Potato Board informaron a la Federación Nacional de Productores de Papa y Hortalizas que 70% de las semillas para sembrar el tubérculo en el país se encuentran almacenadas a la espera de ser inspeccionadas por especialistas del gobierno venezolano. En una misiva recibida por el presidente de la federación, Julio Cruz, la empresa señala que aún no cuentan con la fecha en que se examinará el producto por parte de los compradores. Cruz aseguró que la información que maneja la compañía canadiense es que Agropatria no ha cancelado el 50% restante del contrato suscrito en 2014 y no ha otorgado el 50% del anticipo del contrato 2015.